Así pasó, Merlina. Un día Merlina encuentra a su hermano Pericles encerrado en un casillero, y gracias a una visión que tiene al tocarlo, ella descubre a los responsables. Entonces toda enojada se acerca a la piscina donde los chicos se divertían, y libera dos bolsas llenas de pirañas para vengarse de quienes torturaron a su hermano. A causa de esto, sus padres, Mortis y Homero, deciden enviarlo a un internado para chicos especiales, lugar donde ellos se enamoraron cuando eran adolescentes. ¡Ay, el amor! Mientras tanto, un joven estaba descansando en el bosque, hasta que algo extraño la ataca de repente. Al llegar a la escuela, Merlina conoce a la directora Larissa Wims, quien era compañera de su madre en el pasado. Ella la recibe y le presenta a su compañero de cuarto, la alegre y colorida Inid Sinclair, que la lleva por un recorrido de la academia. Ahí, a pesar de planer escapar cuanto antes, Merlina descubre que hay distintos grupos de amigos, como los vampiros, los pieles o lobisones, y las escamas o sirenas. Este ser gesto escuela definitivamente no es para nada normal. Creo que es muy obvio que sí. Luego la joven se despide de su familia, y Morticia le advierte que no podrá huir de allí. Le regala un collar con sus iniciales, le deja una bola de cristal para comunicarse, y luego sueltan a dedos para que la vigile de cerca. A todo esto, el sheriff encuentra el cuerpo del joven que estaba en el bosque todo destrozado, y tiene la corazonada que los asesinatos están relacionados con Nunca Más, es decir, con la escuela en la que está Merlina, pero todavía no puede probarlo. Más tarde, Merlina conoce a la señorita Tronhill, que sí es la actriz que interpretaba a Merlina en las películas de los 90. Qué buena onda. Pero bueno, esta le obsequia una flor negra, le dice las reglas de la escuela, y le cuenta que en el pueblo más cercano, llamado Jericó, no trata muy bien a los estudiantes de Nunca Más. Al día siguiente, en clases de Scream, a Merlina decide retar a un duelo a la líder de las sirenas, Bianca Barclay, y pues ahí la Merlina sorprende a todos con sus tremendas habilidades de combate, a pesar de que finalmente es derrotada. Y pues así, en la enfermería, Merlina conoce a Rowan, un adolescente tímido y asmático que no tiene ningún amigo allí. Luego al salir, casi se ha aplastado por una gárgola, hasta que otro joven llamado Exaberturve, salva su vida. Y pues aquel chico no es cualquiera, ya que ambos se habían conocido cuando eran niños, y ella lo había salvado cuando jugaban a las escondidas, ya que él se había escondido en el atado de su madrina, y estaba por ser cremado, hasta que Merlina lo salvó justo a tiempo. Más tarde Merlina descubre a dedos, así que la amenaza con encerrarlo para siempre, a menos que le jure lealtad eterna, y así la extremidad acepta. Al día siguiente, Larissa le ayuda a su sesión de terapia con la doctora Valerie Kimbott, quien le habla sobre la relación entre los libros que escribí y su propia vida, ya que la joven planea convertirse en una escritora exitosa, a pesar de que ningún editor acepte publicarlos por ser demasiado morbosos. Sin embargo Merlina fingirá al baño y aprovecha aquel bug para escapar al pueblo, donde choca con un hombre y vuelve a tener una visión extraña, donde ve su muerte en un accidente de tránsito. Nooooooo. Después llega a una cafetería, donde ayuda a un tipo llamado Tyler Galpin con su máquina cafetera, a cambio de que lo lleva hasta la estación de tren más cercana. Por aquello ella decide esperarlo hasta el fin del turno, pero sorprendida por tres chicos vestidos de peregrinos, que la molestan por ser de nunca más. Merlina los enfrenta y los derriba con sus super movimientos de Kung Fu que le enseñó su tío, hasta que llega el sheriff Donald Galpin, es decir, el padre de Tyler. Además aparece Larisa para llevarse a la niña, y cuando Donovan escucha que es una Adams, le dice a Merlina que su padre debería estar preso, por lo que se mantendrá atento a ella. ¿Cómo? En el viaje de regreso Merlina se topa con el terrible accidente que había visto en su visión de hace un rato, y luego de tocar el violinchelo para sentirse mejor, ella descubre que es su compañera de cuarto, y Ned no se desarrolló completamente como un lobo, y tiene miedo de terminar sola a causa de eso. Entonces Merlina le cuenta de una vez cuando tenía seis años, y unos niños aplastaron a su escorpión mientras los sacaba a pasear, por lo que luego de enterrarlo, juró jamás volver a llorar por alguien. Esa es una historia de origen brutal. A todo esto Dios va con Tyler para pedirle que llame a Merlina, y él acepta ayudarla en su escape durante el festival de la cosecha, mientras es observada de cerca por Larisa. Durante los fuegos artificiales, Tyler le entrega el archivo policial de Homero a Merlina, y deben escapar de los jóvenes que ella golpeó la cafetería. Entonces vuelve a tener una visión sobre un libro, un cuervo, fuego, y un crimen que relaciona a Rowan, por lo que corre tras él. Ella le advierte que corre peligro, pero él la sorprende atacando y le revela que fue él quien trató de matarla con la gárgola, ya que aparece en un terrible dibujo que hizo su madre evidente hace 25 años atrás. Ella le encargó de detener a la chica del dibujo antes de que destruyera la academia, y a todos los que habitaban allí. Pero de repente un monstruo gigante lo detiene, y lo lastima hasta terminar con él de manera bastante brutal. La bestia responsable de los asesinatos mira a Merlina a los ojos, y se va dejándola con vida. Más tarde Merlina habla con sus padres, y admite que la academia le encantará, ya que en solo una semana descubrió que su padre podría ser un asesino. Se salvó de la muerte dos veces, se enteró que ella podría destruir toda la escuela, y fue salvada por un monstruo homicida. Bueno, esto se pone interesante. El sheriff visita nunca más, suponiendo que un estudiante fue el responsable del homicidio de Rowan, pero Merlina intenta convencerlo de que fue un monstruo. Luego pide hablar a solas con él, para revelar que alguien intentó encubrir lo que pasó con Rowan, ya que no se encontró ninguna evidencia del asesinato. Pero de repente, Rowan aparece frente a ellos sano y salvo, como si nada hubiera pasado, dejando claramente sin palabras a Merlina. Wow, 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 wow. Ahora todos creen que ya lo inventó todo, excepto Tyler, con quien cada vez se vuelve más cercano. Esa noche Merlina encuentra una extraña marca en el dibujo que le mostró a Rowan, y cuando intenta hablar con él, Larissa le revela que fue expulsado, y ella descubre que empezó a tener visiones como su madre. Por eso la obliga a anotarse en algún club de la escuela para mantenerla vigilada. Entonces, palcoró que dirige Bianca, quien le cuenta que después de verla desmayada, corrió a contarle a Larissa, ya que no confía en la policía. Luego va con Xavier, y este le cuenta que la última vez que lo vio fue en el festival, mientras Larissa no le quita los ojos de encima. También intenta hablar con Rowan, pero este sube al auto de la señora Thornhill, y se va sin decir nada, por lo que D.O.S. lo sigue hasta la estación de tren, donde en uno de los baños sale con un cuerpo totalmente distinto, confundiendo a D.O.S. ¿Qué carajo? Finalmente se revela que Larissa es quien tiene la habilidad de cambiar de forma, y es la responsable de encubrir el asesinato. Ah, ¿por qué no me sorprende? En una clase sobre plantas carnívoras, Merlina sorprende y desafía a Bianca con sus conocimientos avanzados, por lo que ella se siente un tanto celosa. Luego va a hablar con D.O.S. a quien le confiesa que será responsable de algo terrible, y no puede permitir que pase, así que deberán encontrar la verdad. Entonces regresa a la escena del crimen de Rowan, donde Tyler la salva de ser descoberta por su padre, y se entera que el monstruo rescató a Merlina mientras era asfixiada con la telequinesis de Rowan. Por eso es que toca los lentes que quedaron allí, y tiene una visión donde Xavier discute con su compañero de cuarto. Rowan lo ataca, y vuelve a aparecer el libro de la sociedad de la noche oscura. Al ir a la biblioteca, Thornhill le cuenta que el símbolo del libro pertenece a una vieja sociedad estudiantil que se separó hace años atrás. Más tarde Merlina se infiltra en el cuarto de Xavier, encuentra una máscara de ajo de la cama de Rowan, y debe esconderse cuando Bianca llega para hablar con Xavier. Ella descubre que ambos fueron novios en el pasado, y que Bianca arruinó el equipo de Ineth antes del torneo de botes de mañana. Al regresar a su cuarto Ineth está llorando por perder una de sus compañeras de equipo, por lo que Merlina decide unirse para ayudarla, y humillar a Bianca en venganza por lo que hizo. Al día siguiente Merlina se viste con el uniforme de los gatos negros para la copa Edgar Allan Poe, donde el ganador tendrá algunos privilegios especiales. La carrera comienza y Bianca usa a uno de sus compañeros sirenos para hundir uno de los botes. Merlina lo descubre así que le lanza una red para atraparlo. Al llegar a tierra Merlina corre a buscar la bandera, mientras Ineth arruina el bote de otro equipo. Cuando Merlina toca la bandera, tiene una visión que la desmaye y la transporta a una dimensión donde una niña le dice que ella será la clave. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Al despertar ahora regresan con desventaja, pero el bote del equipo de Xavier se arruina por Ineth, y la final está entre el equipo de Bianca y los gatos negros. Entonces Merlina activa sus armas, pero el sireno los empuja lejos, así que Mano las defiende y la chica logra lastimar el bote de Bianca, y ganar la carrera. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Más tarde durante la ceremonia, Merlina encuentra una estatua de Edgar Allan Poe y descubre el símbolo del libro en sus visiones. Hasta que Ineth la aleja de allí, y Larisa le cuenta que la última vez que la residencia Ofelia ganó la Copa Poe, fue con Morticia al frente del equipo, y ella como copiloto. Durante la noche Merlina resuelve distintos acertijos en la estatua del escritor, y activa una entrada secreta hacia una biblioteca secreta que contiene una foto de sus padres. ¡Sí, todo súper secreto! Es un misterio, muy misterioso. Ahí cuando estaba guardando el libro de sus visiones, alguien le pone una bolsa y le secuestra. Merlina se encuentra amarrada por Bianca y todo el grupo de los oscuristas, quienes reabrieron la sociedad secreta después de la muerte de un normie, como llaman a la gente normal, 30 años atrás. Sin embargo, Larisa les permite reunirse mientras se mantengan con perfil bajo. Merlina rechazó unirse al grupo y se larga decepcionada de no haber descubierto nada interesante. Luego abre el libro que robó, y nota que comparte el fin de la escuela con un peregrino de Jericó. Al día siguiente la academia sale de excursión al pueblo para contactar con la gente de allí, y Xavier le revela a Merlina que el libro que robó lo había visto en el escritorio de Rowan, ya que se lo había llevado cuando lo echaron de los oscuristas. Cuando le preguntó sobre eso, él enloqueció y lo arrojó contra el muro con sus poderes. Muy curioso, ¿no te parece? Además le dice que el peregrino del dibujo es Joseph Craxton, el fundador del pueblo y del parque temático Mundo Peregrino. Por su parte, el alcalde Walker habla con Donovan para decirle que el pueblo se sostiene gracias al aporte económico de Nunca Más, por lo que deberán recibirlos con bastante amabilidad. Merlina visita Mundo Peregrino y se ve obligada a trabajar como voluntaria allí, mientras Inez aprovecha a pasar tiempo con Ajax, un chico que le gusta. Luego la joven Adam se infiltra en el centro de culto a Craxton, donde ve a la chica rubia de sus visiones sosteniendo un libro negro. A todo esto, Inez se entera que Xavier tiene un lado oscuro que nadie ve, quizás porque su papá sea famoso y se siente presionado por él. Además descubre que Ajax es un gorgona, una criatura con la habilidad de convertir a la gente en piedra, y ambos quedan en una cita para esa misma noche detrás del invernadero. Merlina va a la cafetería para averiguar más sobre el lugar del culto original del siglo XVII, y Tarly le cuenta que lo único que queda son ruinas en el bosque Cobham. Ella va hacia allí con dedos, se deshace de un vagabundo, y tiene otra visión del pueblo original acechando a la rubia llamada Woody Adams. Ella es acusada de brujería, Craxton le declara culpable y la manda a la hoguera. Woody dice que es inocente, ya que ella vivía allí antes que él, en paz con la naturaleza. Pero Craxton está decidido a limpiar el nuevo mundo de todos los excluidos, por lo que la encierra en el lugar de culto donde le prende fuego junto a su madre y los demás excluidos. ¡Desgraciado! Woody logra escapar y jura vengarse de los peregrinos, mientras Craxton es testigo de la masacre. Al despertar Merlina le cuenta a ellos que Woody Adams es su antepasado de hace 400 años, aunque es sorprendida por el monstruo. Por eso sigue sus huellas, y cuando cambian, se da cuenta que la bestia es humana. De repente aparece Xavier, quien no le cree nada, ya que las huellas se borraron por la lluvia. Él le cuenta que su padre es psíquico y por eso sabe que las visiones que tiene Merlina no son de fiar, ya que muestran una mirada parcial impulsada por las emociones. Al terminar el día, ella promete vengarse de Craxton por lo que hizo, justo antes de tocar el cello de la orquesta municipal para inaugurar una nueva estatua. Mientras tanto, Edwin se enciende un fósforo que sigue una línea directa hacia la estatua, y la hace explotar frente al público. ¡Ay, cabrón! Larissa la engaña y le echa la culpa de lo sucedido, pero Merlina asegura ser inocente y descubre que Larissa sabe la verdad de la historia de Crankstorm con los excluidos, aunque ésta decide dejarlo atrás y crear lazos con los normies. Durante la noche, el monstruo ataca al pobre vagabundo que estaba en las ruinas, mientras Inet se prepara para su cita con Ajax y Merlina sigue escribiendo su libro. Thornhill se asegura que nadie la esté mirando y entra al cuarto secreto de la academia, revelando que sabe de la suciedad secreta, y la toalla que usaba Ajax para cubrir el espejo se cae, convirtiendo al joven en piedra por ser un gorgón. Larissa arranca una hoja sobre Morticia y la arroja al fuego, mientras Inet enfurece bastante al quedarse plantada por Ajax. Ex-Exversal, asustado del cobertizo, se cubre una herida en el cuello, mientras la policía llega a la escena del crimen con el vagabundo, y el sheriff por fin descubre el rostro del monstruo. Merlina se infiltra en la morgue para recoger pruebas sobre las víctimas del monstruo, y encuentra que a todas se les quitaron partes de una operación, por lo que no son asesinatos sin sentido. Qué interesante. Luego visita el cobertizo de Ex-Exvers donde encuentra muchos dibujos de la bestia, y cuando este la sorprende, ella debe invitarlo al baile del sábado para evitar que la descubra. Después visita al sheriff y le ofrece hacer sus ojos y oídos en Nunca Más, a cambio de información sobre el caso del monstruo, y al salir, se topa con Tyler. Ahí él se entera que Merlina irá al baile con Ex-Exvers, y se muere de celos, por lo que se va bastante molesto. Al rato su compañero reconoce un agujero que hay en los dibujos, y la lleva hasta allí, donde encuentra huesos, unas cadenas, y una garra del monstruo. También vuelve al cobertizo para compararlo con el ADN de Ex-Exvers, pero este la descubre, así que él le revela que el monstruo desaparece en sus sueños, y lo pinta para descargarse, pero asegura que no es el monstruo. Más tarde lleva la evidencia al sheriff, y vuelve con su amigo a la caverna de la bestia, mientras Bianca aprovecha e invitar a Ex-Exvers al baile, ya que él rechazó a Merlina. En la noche del baile, Larissa le cuenta a Marilyn que cuando era joven, el chico al que invitó la rechazó por morticia. A todo esto, Merlina recibe la visita inesperada de Tyler, quien recibió una invitación de dedos para el baile, por lo que ella enfurece con la mano, aunque acepta vestirse para salir con él. ¡Hola, preciosa! Cuando Eugene se entera de eso, se molesta con ella, y decide ir al bosque él solo. Durante el baile, Ex-Exvers le dice a Merlina que Tyler no es quien parece. Por su parte, Ined y Lucas llegan juntos para darle celos a Ajax y al ex de él, pero terminan llevándose bien. Luego Merlina confronta a Tyler por arruinar un mural que había hecho Ex-Exvers un año atrás, aunque juro nunca más ser esa clase de personas que detestan los excluidos. En la tanda de baile, Merlina demuestra sus extraños movimientos mientras bailaba con Tyler, llamando la atención de los demás. Mira ese potencial. Ex-Exvers le pide a Bianca que lo manipule con su canto de sirena para que olvide a Merlina, pero ella se molesta por eso y se va. Los amigos de Lucas, el hijo del alcalde, se preparan para vengarse de la exposición de la estatua de Craxton, mientras Eugene ve a alguien explotando la caverna para deshacerse de las pruebas. Se acerca al fin del baile y durante la última canción, los amigos de Lucas hacen llover sangre por todo el lugar, ocasionando que todos asusten y corran desesperados, arruinando la fiesta. ¡Esos malditos! En ese momento Merlina tiene una visión de Eugene, así que corre a ayudarlo, mientras Zinnett se pone a llorar al descubrir la trampa de Lucas. Ajax la encuentra y se disculpa por dejarla plantada al convertirse en piedra, así que ambos se besan con bastante pasión. ¡Ay, qué romántico! Eugene huye del monstruo, aunque tropieza y perdió sus lentes, por lo que al recuperarlos ve que este se acerca de repente hacia él y lo termina asesinando. ¡Ay, no! Cuando Merlina lo alcanza ya es demasiado tarde, y Marilyn también aparece preguntando si está bien. ¿No te parece eso, curioso? En un flashback de 32 años atrás, durante el baile Raven, Larissa encuentra un cadáver y a Homero Adam sobre la azotea con una espada, aunque al hablar con el sheriff este le echa la culpa a Morticia, ya que los dos hombres peleaban por ella. El joven Homero es arrestado y acusado de homicidio, pero en la actualidad regresa a la academia para la visita de padres. Larissa recibe a las familias de todos los adolescentes y comenta que Eugene finalmente está vivo y mejorando en el hospital luego del incidente con el monstruo. Merlina e Ined reciben a sus respectivos padres. Xavier se disculpa con Bianca y le dice que su padre no vendrá, mientras ella sorprendida por su madre Gabriel. Larissa convoca a los padres de Merlina para arreglar una sesión de terapia de familia, ya que les advierte que la niña no se integró adecuadamente. Durante la terapia, la joven Adams confronta a su padre con la acusación de homicidio, pero Morticia se ofende y se va. Gabriel amenaza a su hija para que regrese a su culto, ya que su canto de sirena se está secando y cada vez más tiene menos reclutas, así que deberá despedirse de la escuela ese fin de semana. A todo esto, Donovan investiga el suicidio del forense local, quien al parecer se sentía culpable por encubrir y falsificar un informe del asesinato de Garrett Gates, el caso que involucra a Homero Adams, por lo que el sheriff finalmente obtiene las pruebas que necesita para meterlo en prisión. ¡Se cago y a eso jodió! Entonces interrumpe el almuerzo de los Adams y se lo lleva frente a toda la escuela. Merlina lo visita en prisión para saber la verdad y él le revela que Garrett Gates comenzó a acosar a Morticia. Ellos trataron de avisar a la policía, pero la familia de Gates era la más poderosa de Jericho, así que nadie les creía. Por eso durante el baile de Raven, cuando Gates se infiltra en la escuela para tratar de liquidar a Homero, este se defiende y lo atraviesa con una espada, causando que caiga justo cuando Larissa pasaba caminando. Luego va con Donovan para convencerlo de que su padre es inocente y de que alguien está intentando desviar su atención de la investigación sobre el monstruo, pero este está decidido a meterlo preso. Apesta y no me agrada. Inet se siente presionado por sus padres para que se convierta en un alicántropo como toda su familia, mientras Merlina acompaña a su hermano a pescar. Después se encuentra a su madre en el salón secreto de los oscuristas, donde le revela que el grupo había sido creado por Goody, la antepasado mexicana de Homero y una de las primeras colonas de Estados Unidos. Sin embargo, Morticia le dice que fue ella quien mató a Joseph Croxton, y que en realidad Homero no asesina a Gareth, sino que fue ella quien la atravesó con la espada y Comer asumió la culpa para mantenerla a salvo. ¡El poder del amor! Luego ambas van a desenterrar el cadáver de Gates, pero son arrestadas y Merlina le revela que Gareth estaba envenenado y estaba muriendo antes de ser apuñalado por Morticia. Al tocar el dedo de él tiene una visión donde el padre de Gareth le entrega el veneno para matar a todos los excluidos envenenando al ponche, pero cuando estaba peleando con Homero, el frasco se rompe y se envenena por accidente. ¡Pero cómo puedo tener tanta mala suerte! Por eso Morticia y su hija visitan al alcalde para amenazar con revelar que encubrió el caso a menos que retire todos los cargos y dejen libertad a los Adams. ¡Maravillosa jugada! Y pues así al salir Morticia advierte a su hija que deberán aprender a controlar sus visiones y que tiene que cuidarse de Woody, ya que su sed de venganza la llevó demasiado lejos. Al terminar el fin de semana Inet rechaza la presión de su madre y les pide que la acepten tal cual es, mientras Bianca le dice a su madre que aceptará ayudarla por última vez cuando termine el año escolar. Cuando Merlina se despide de su familia, Morticia le devuelve el anuario escolar y la joven corre a la oficina de Larissa esa misma noche, ya que descubrió que es una cambiaformas y así pudo encubrir la muerte de Rowan. La directora le dice que el padre de Rowan estaba de acuerdo con ello, ya que la telequinesis de su hijo la arruinó la cabeza y trataba de matar a la joven. Larissa cree que hizo lo necesario para proteger la reputación de la escuela, hasta que salen al patio al ver un mensaje escrito con fuego sobre el pasto que advierte que lloverá fuego. ¡Tengo miedo! Merlina hace una sesión espiritista para convocar el alma de Woody, pero Inet arruina el momento y ella recibe una misteriosa nota que le pide reunirse en la cripta de Craxton a medianoche. Al entrar Merlina es sorprendida por sus amigos quienes le hacen una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 16 organizado por dedos. Sin embargo allí dentro descubre la misma frase que vio sobre el césped de Nunca Más, a lo que Merlina tiene una visión con Woody y le enseña un lugar que debe encontrar para derrotar a Craxton. Más tarde la joven Adam sigue investigando sobre Craxton, pero Tyler no parece saber nada sobre el dibujo de su visión, y cuando va con Xavier, él le muestra un dibujo parecido sobre la vieja mansión de la familia Gates. Por otro lado Bianca tiene una cita con Lucas en el café, ya que ambos tratan de demostrar que no son iguales que sus padres y buscan ser una mejor persona. Al rato Merlina llega a la mansión Gates, descubre al alcalde también allí quien llama al sheriff para juntarse con él, ya que cree haber descubierto quien está detrás de todo. Entonces dedos lo distrae para que la chica pueda infiltrarse en su camioneta. Al regresar justo cuando estaba por entrar al café, es brutalmente atropellado por un auto que huye de allí, dejando al alcalde gravemente herido. Me lleva la pitufichingada. Cuando Larissa se entera de esto, regaña a Merlina por involucrarse, y decide encerrar el internado hasta nuevo aviso. Luego la joven le pide a Tyler que pase a buscarla para salir a cenar esa noche, y usa la ayuda de Inet para escapar de la academia, engañando a ambos para regresar a la mansión Gates. Me siento estafado. Al entrar y recorrer el lugar, Merlina encuentra una pintura familiar quienes están todos muertos. Al bajar a la biblioteca encuentra un pasaje secreto hacia un altar siniestro dedicado a Cranston. Allí se separan para seguir investigando, y Merlina entra con Inet al cuarto de Laurel Gates, donde están las mismas flores que la doctora Kenbot había regalado a Eugene en el hospital. Sospechoso, ¿no les parece? Sin embargo, Laurel había muerto 25 años atrás, ahogada en el extranjero. En ese momento la bestia aparece a atacar a Tyler y persigue a las chicas, aunque estas se esconden justo a tiempo y ganan hacia un sótano donde están las partes faltantes de todas las víctimas. La bestia entra para buscarlas a pesar de que las chicas logran escapar, y regresan a buscar a Tyler quien estaba herido. En ese momento aparece Xeve para ayudarlos, y cuando regresan a casa de Tyler, Merlina lleva al sheriff hacia la mansión, pero esta vez está todo vacío, como si alguien hubiera limpiado la evidencia. Donovan se fastidia con ella por traer a su hijo herido, así que le prohíbe volver a verlo y seguir investigando el caso. Al regresar a Nunca Más, ella le enseña a Larisa la advertencia de Rowan, y es ella quien deberá salvar la escuela, así que la directora evita expulsarla, y le da una última oportunidad. Cuando suba a su cuarto, Inida enfurece con su amiga por sentirse usada para sus propios objetivos, así que se cambia de cuarto, y se aleja de ella, dejando a Merlina con una fea sensación. Mientras revisaba la cajita musical de Laura, caen unas fotos de ella, lo que significa que alguien sigue de cerca todos sus pasos. Por otro lado, alguien misterioso se infiltra en el hospital para desconectar el respirador del alcalde, y así evitar que se sepa lo que había descubierto. ¡Noooo! Todo el pueblo de Jericosa está al funeral del alcalde Walker, mientras Merlina los observa intentando descubrir al responsable, hasta que hubo un hombre extraño a lo lejos y corre tras él. Al acercarse lo ataca con su espada, pero resulta que era su excéntrico tío Lucas, quien viene de visita. Entonces Merlina le cuenta sobre el monstruo y le pide ayuda. El tío Lucas le revela que se trata de un Hyde, una persona que se transforma en una bestia sin control alguno. Además le recomienda leer el libro de Nathaniel Faulkner, el fundador de Nunca Más, que se encuentra en la biblioteca oscurista para encontrar más información. Al llegar allí, Lucas le enseña el cuadro de Iggy Cosas, quien era la mano derecha de Faulkner, y ahí detrás se encuentra una caja fuerte que contiene el diario. Así descubre que los Hyde suelen ser artistas, vengativos y su transformación se activa por un trauma, hipnosis o una inducción química. En esos casos, el Hyde se vuelve amo del monstruo, ya que la bestia reconoce a su liberador como su líder, lo que significa que ahora deberá buscar dos responsables en vez de uno. Por un demonio, lo que faltaba. Más tarde Merlina sigue con su tío, a Xavier, ya que sospecha de él. Así que salen en una moto doble algo llamativa, hasta llegar al lago, donde el chico se reúne con la psicóloga Kimbot, indicando que puede ser ella quien haya liberado a la bestia de Xavier. Después, Talia la encuentra en el café, y le pide reprogramar su cita para esa misma noche en la cripta de Cragstone, y así evitar que ella deba salir del campus. Y pues ahí Merlina acepta al notar que él también se sintió usado y engañado en la ocasión anterior. Al anochecer, la joven entra a la cripta con los ojos cerrados, y se sorprende al encontrar todo decorado para un picnic improvisado. Entonces pasan un tierno momento juntos, donde Merlina está empezando a sentir emociones por él. ¡Nos van, qué galán! Y así, cuando estaban por besarse, son interrumpidos por el sheriff que arruina el momento. Al regresar a su cuarto, Merlina encuentra todo desordenado, el diario desaparecido, y a dedos apuñalado contra la pared. ¡Noooo! Por eso va con Lucas, quien usa su habilidad eléctrica para reanimar la mano, hasta que ésta reacciona. Luego la joven Adams va con Larisa para contarle acerca del Hive, y ella le revela que ese tipo de monstruos fueron expulsados de nunca más, hace 30 años, para mantener la imagen del instituto. Al día siguiente, bien que el hijo del alcalde revelan que Laurel Gates compró su casa en secreto, y regresa al pueblo con otro nombre, para vengarse de los culpables de la desgracia de su familia. Lo que significa que Laurel, es la mente que domina el Hive que causan los asesinatos. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Entonces ella visita a Valerie Kimbot para devolverle su cajita de música, y acusarla de ser Laurel Gates. Sin embargo, ella niega todo y amenaza con enviarlo a un centro psiquiátrico juvenil, además de alertar a Larisa. Justo en ese momento escucha ruidos en su consultorio, y el Hive la ataca inesperadamente, dejando así, una sospechosa menos para Merlina. Esa noche, ella sorprende a Xerfe para acusarlo de ser el monstruo, pero él también niega todo, y le advierte que alguien debe haber plantado la evidencia, a pesar de que el sheriff entra para arrestarlo como el único responsable de los crímenes. Finalmente Merlina visita a Tyler llena de dudas sobre en quien confiar realmente, aunque no puede evitar sentirse atraída por él, y ambos se besan apasionadamente. Hasta aquí esta tiene una visión de la bestia asesinando a la doctora, por lo que descubre que Tyler era el Hive que estaba buscando, y sale corriendo aterrorizada. ¡Maldito, maldito cerdo! Merlina convoca a Tyler en el bosque para acusarlo de ser el monstruo y emboscarlo junto a sus amigos. Bianca usa su canto de sirena para dormirlo y encerrarlo en el cobertizo de Xavier. Allí la joven Adams demuestra que sabe que su madre era una excluida, y por eso su padre tiene miedo de hablar de ella frente a Tyler. Merlina se pasa del límite y se queda sola torturando al chico hasta lograr que se convierta. El sheriff escucha informes de Kenbot donde habla de los daños psicológicos de su hijo, hasta que Larry solo llama para que arresta a Merlina. Ya en la comisaría, Tyler aprovecha para revelarle su identidad en secreto, burlándose de ella por haber perdido y demostrándose ser un psicópata asesino serial. ¡Sabandija estúpida! Así la directora de Nunca Más se ve obligada a expulsar a Merlina, ya que el sheriff lo pide a cambio de no presentar cargos. Al rato ella intenta liberar a Xavier, pero él se enoja con ella por incriminarlo falsamente, y le dice que si quiere salvar el pueblo, deberá irse. Al día siguiente Merlina se despide de su mejor amiga Ineth, y ella le cuenta que Eugene acaba de despertar. Luego la joven le advierte a los oscuristas que deben prepararse para lo que viene, y pide a Lariso que lo lleve a ver a su amigo. En el hospital, Eugene le revela que el culpable de incendiar la cueva era una persona con botas rojas, lo que significa que Marilyn Thornhill es el amo del Hyde después de todo. ¡Losa mía! Por eso Merlina regresa y sorprende a Laurel acusándola de una venganza extrema, ya que Tyler reveló la verdad. Así es que relata la manera en que lo fue manipulando lentamente, primero al mostrar compasión por su madre, revelando su verdadera naturaleza, encerrándolo en la cueva y drogándolo hasta que se volviera su sirviente. Entonces Laurel admite ser la responsable, y Merlina la sorprende al traer a Lariso, quien finge ser Tyler para escuchar su confesión. ¡Qué jugada fue esa! Sin embargo Laurel ataca con una inyección letal, y desmaya a la joven Adams. A todo esto Eugene le avisa a Ineth de todo lo que descubrió Merlina, y de dos aparece en el cuarto para contarle que se la llevaron a la cripta de Crankstone, así que va tras ella junto a Ajax y Eugene. Merlina despierta amarrada a la cripta, mientras Laurel le revela que su plan es revivir a Crankstone con las partes que tomaba de las víctimas, y usar a la sangrodona descendiente Adams para abrir el cantado que dejó Woody en el sarcófago. Mientras el sheriff trasladaba a Xavier, recibe el aviso de que algo extraño sucede nunca más, así que se desvía y va para allá, mientras Laurel inicia el ritual usando las manos de la joven. Al recitar el conjuro del libro negro, el hechizo se activa, la tumba se abre, Crankstone revive, y apuñala a Merlina antes de escapar. En el salón dos curistas, Ineth, Ajax y Bianca se reúnen para poner a salvo a los estudiantes antes de que Crankstone los destruya. Merlina usa el collar que le dio Morticia para que el alma de Woody posea su cuerpo, y así salvarse de la muerte. Ay que susto. Mientras Ineth intentaba ayudar a los chicos, no puede evitar transformarse el lobo, completando su desarrollo final. Tyler se transforma en Hyde y ataca a Merlina, pero su amiga lobo llega para salvarla en una batalla épica. Crankstone llega nunca más para incendiarla, mientras Dedos libera a Xavier, y el sheriff es testigo de la pelea entre bestias. Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. Ineth derrota a Head con sus últimas fuerzas, y toda la academia sigue evacuando, mientras Merlina consigue una espada para enfrentar a Crankstone. Xavier le arroja una flecha al peregrino, pero este la devuelve con su poder, y Merlina pone su cuerpo para salvarlo. Ahora ambos tienen la pelea final, donde él está a punto de derrotarla, hasta que Bianca la atraviesa con la espada, y la joven Adams la apuñala el corazón, causando que desaparezca en una explosión. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! Lurel aparece para terminar con Merlina, pero Eugene y sus abejas llegan para deshacerse de ella. Ahora los amigos vuelven a reunirse después de la victoria. ¡Problema resuelto! Merlina termina de escribir su novela, la agradece a Bianca, se disculpa con Xavier que le regala un smartphone, y se despide de ella hasta el año que viene. Sin embargo, mientras salía de la escuela, ella empieza a recibir mensajes de su primer acosador, por lo que supone que todavía quedan secretos en los rincones más oscuros del pueblo. ¡Y uno nuevo empieza! Por otro lado, Tyler está siendo trasladado por la policía, hasta que despierta y activa su lado monstruoso, terminando con una gran intriga hasta la segunda temporada. ¡Ah, veremos qué sucede! Y nada más amigos, este ha sido este súper resumen de esta gran serie, que ha estado bastante buenísima, y pues que de verdad espero también te haya gustado. Y pues si fue así, creo que dejes tu grandísimo like, ya que eso ayuda un montonazo. Me comentes aquí abajo qué tal te ha parecido la serie, déjame tu opinión abajito que las estaré leyendo. Y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita, y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡Hasta pronto! Bye! ¡Suscríbete!